¡Hola! ¿Qué pasó Chris Pines de YouTube? Yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video Pues aquí de Marvel Contest of Champions y pues bueno, en esta ocasión, en esta cuarentena Que ha durado como 360 años, no sé, bueno, siento que ha pasado mucho Pero bueno, yo desde antes casi no salía, la verdad, entonces pues me siento en mi zona de confort Pero bueno, eso sí, de que vas a la tienda y te tienes que poner acá como una concha en la boca Pues como que no, pero bueno, aquí estoy, estamos aquí, tenemos invitado a mi heredero ¡Saluda compañerito! Saluda a los Chris Pines de YouTube ¿Diles hola o algo? ¿Diles hola? ¡Hola! Bueno, en esta ocasión vamos a abrir 4 cristales de 5 estrellas A ver si en esta ocasión sí tenemos a Blade Y vamos a abrir uno de 6 estrellas Y pues bueno, como sabemos que mi heredero es de buena suerte Él los va a abrir Y vamos a ver cómo nos va Nos faltaba un poquito para el quinto cristal de 5 estrellas Pero a la vez mucho Porque ya hice la misión en experto y en irreclamable Al 100, entonces Pues sí, va a llevar rato conseguir estos Estas pocas esquilas Y pues bueno, ya nos tenemos de 4 Y bueno Vamos a empezar, heredero Mi querido heredero Vamos a abrir uno de estos Abre el rojo Aquí pone un pomplaz Ábrelo como tú quieras Si lo quieres abrir de golpe Si lo quieres abrir lento Sí Muy bien Muy bien, vamos a ver qué cristal, qué personaje nos gana Vamos a ver, vamos a ver ¡Wow! Muy buen personaje mi querido heredero Es Blade Ese es la antorcha humana Dicen que es un buen personaje La verdad nunca lo había utilizado Pero dicen que es un muy buen personaje Y es uno de los personajes que la gente sube de rango Vamos a volver a la cámara ¡Heredero! ¡Atención! ¡Vamos a abrir otro! ¡Vamos a abrir otro! Llevas uno Muy bueno Mi querido heredero Aunque bueno En realidad yo lo que quiero es Blade No me importan los otros personajes Yo quiero un Blade Pero pues bueno ¡Wow! Era un personaje de los que yo quería Porque cuando era Estaban de moda los personajes de 4 Estrellas Era el que yo más utilizaba en mi equipo Y si yo siempre dije ¡Oh! ¡Wow! Imagínate ese personaje de 5 estrellas Volver a la cámara En mi opinión Tal vez otros dirán Que no fue un buen personaje Pero para mí Es un muy buen personaje Porque pues Vas a la segura Hace mucho hemorragia De hecho por eso le puse Heridas profundas A A mis personajes Precisamente por ese personaje Las batallas Las terminaba Así Ahora imagínense Si estuviera en rango 5 Y duplicado ¿Verdad? He escuchado que también es uno de los mejores personajes del juego En esta ocasión nos ha ido muy bien Querido heredero La vida es mejor Cuando mi heredero me abre mis cristales Vamos a abrir el último de 5 estrellas Que seguramente va a ser un personaje top Y el de 6 estrellas Y el de 6 estrellas nos va a sacar A un personaje genial Tal vez un Corvus de 6 estrellas O A una Rose Estamos con suerte Con suerte Bueno Bueno en mi opinión Es un personaje Que Que es bueno Aunque no mucha gente lo va a considerar así Pero Pero bueno Nos ha ido muy bien Y ganamos Skid Las de 6 estrellas Ahora vamos a abrir uno de 6 estrellas Mi querido heredero El de 6 estrellas Es el azul Aquí no nos puede salir Blade Pero nos puede salir Corvus Nos puede salir Ghost Nos puede salir Mephisto Nos puede salir Blade Pues Lo malo es que Blade no está en los de 6 estrellas Pero Imagínate que duplicáramos a Aegon Eso sería genial Otra vez Otra antorcha humana Wow La pregunta es ¿Cuál subiremos De rango? A la antorcha humana De 6 estrellas O a la de 5 Te mereces un gran aplauso Mi querido heredero Nos ha sacado buenos personajes Y Y pues bueno Ya no tenemos nada más que abrir Eh ¿Cómo te sentiste mi querido heredero? En este gran videazo ¿Bien o mal? ¿O bien gacho? ¿Te hablo? Que sí ¿Cómo que que sí? Pues dime Me sentí muy bien Te gané unos personajes geniales Ya las vamos a ir Bueno Efectivamente El video Lo damos por terminado Espero les haya gustado Ahora sí Ahora sí Mi querido heredero Traía suerte Pero Exagerada Nos sacó Dos antorchas humanas Lo que no sé Si necesita estar duplicado Que Que bueno Tenemos Gema El despertar De cinco estrellas No sé No sé si sea conveniente Ponérsela Pero Ya lo tenemos De seis estrellas Entonces no sé No sé cuál sea mejor Si el de seis Sin duplicar O el de cinco Con la posibilidad De ponerle gema Y muchas piedras Pero Pues no sé Ahí Por favor Avísenme En los comentarios Que me aconsejan Hacer con mis nuevos personajes Espero les haya gustado el video Y pues nos vemos Hasta la próxima Cuídense Y bye Diles adiós Mi querido heredero Adiós Dale Bye